¿Qué hay que hacer cuando empiezas a notar que otra vez están sembrando la psicosis? Primero, corrobora la fuente de información. ¿Quién lo está mandando? Duda y reflexiona. ¿Por qué lo está mandando? ¿Para qué lo está mandando? Si tú no conoces quien te lo está enviando, evidentemente están utilizando el banco de información que hay para mandar estos mensajes. Segunda, cuando te digan, hay actos vandálicos en tal lugar. No puedes creer eso, si no tienes una transmisión en vivo que hoy es lo más normal que hay. Fotografías, etcétera, etcétera. Que no sea como Radio Fórmula, que utiliza fotografías de la guerra en países árabes para decir que aquí hay un problema social en México. No tienen madre los de Radio Fórmula. Es lo más bajo que hemos tenido los últimos años en este país. Bueno, pues resulta que tienes que ver eso. Consulta tu fuente, corrobóralo con tus vecinos, ten chats con la gente de tu colonia, arma a tu cuadra, que todo el mundo esté coordinado, ármalos de organización, diles que hay que estar todos bien comunicados, mantente hablando con gente que no esté cerca de ti, pero para decir que todo está tranquilo. Si tú eres una persona que de pronto en las redes sociales tienes a muchos amigos, acuérdate que es muy importante que tú serenices a la población. Tu papel en la red debe ser tranquilizar a todos y decir esto, acuérdense que ya lo hemos vivido, están sembrando una psicosis para que podamos estar con miedo, encerrados en nuestras casas, no quieren que salgamos a protestar, pero hay que salir a movilizarnos. Esto no se va a quedar así. Entonces ya cuando dudes de todo lo que te están mandando, duda también de los medios de comunicación alternativos y de los que también de pronto empiezan a aparecer en redes sociales, porque están construyendo medios para redes sociales que desinforman. No, tenemos esta gran broma que es el de forma, que de pronto cae en esas bromas, pero por ejemplo yo veía al mismo tiempo que se sembraba la psicosis, aparecían fotografías de niños en una playa muertos y decían, en Veracruz acaban de encontrar docenas de cadáveres de niños. Era mentira. Todo eso es mentira. Entonces no te creas todo lo que está apareciendo, la desinformación es un arma muy importante para generar confusión y que entonces tú digas, ante el desorden lo que necesito es que venga un papá y que me cuide. Y ese papá que te cuide, pues el gobierno con toda la represión que siempre ha tenido la policía y el ejército. No le creas a todos, duda de todo, mantente alerta, mantente sereno y sobre todo respira con mucha calma, porque este país no va a cambiar de la noche a la mañana, va a cambiar con paciencia, porque lo bueno lleva su tiempo. Así que relax y a seguir trabajando, que hay que hacer vida. Sin miedo, sin miedo se avanza.